Luego de estos hechos que empezaron con una quema del edificio, los bomberos, sale el gobernador a decir que los bomberos literalmente fueron secuestrados, el jefe de bomberos, y que no dejaban pasar el camión. Resulta que cuando nosotros logramos salir por la ventana trasera, saltando un paredón, el camión de bomberos estaba postado en la parte de atrás y ni siquiera había desplegado una manguera para tratar de atenuar el fuego. De manera que sostenemos que esto lo dejaron prender fuego y lo dejaron quemar en su totalidad a propósito. Esto lógicamente lo podemos probar. Hay cosas que nosotros quisiéramos decir, pero tenemos mucha bronca contenida. Y en ese sentido también nos llama poderosamente la atención de que no haya llegado la policía a de alguna manera desalojar el lugar para poder salvar, aunque sea parte de ese edificio histórico. Y en ese sentido también queremos decir que nos llama también poderosamente la atención que la infantería haya llegado tan tarde y solamente llegó para proteger a los funcionarios. Ni siquiera llegó para dispersar a los manifestantes que se encontraban, que eran poco más de 500 cuando nosotros logramos salir de ahí, y tratar de que el camión de bomberos llegara a apagar ese incendio. Más allá de los matafuegos en el interior del edificio, del cual hacía mención hace un momento. Hoy la cuestión fue distinta y no se actuó de la misma forma y nosotros decimos que hubo una zona liberada y que se hizo esto deliberadamente. Y de esto también nos hacemos responsables. Lógicamente vamos a presentar como un aporte de prueba, pero que tenemos seis compañeros detenidos que están a disposición de la justicia y que es lo primero que hoy nosotros vamos a poner toda la energía en trabajar para que esos compañeros queden libres. Estamos trabajando con el doctor Muriete, el doctor Píctor Robles y el doctor Sandro Levín, que son el equipo de abogados penalistas que hemos puesto a disposición de los compañeros para que sean defendidos. Ustedes podrán tener una opinión particular, cada uno de nuestros abogados, nosotros sostenemos que son los mejores, penalistas de Santa Cruz, y vamos a seguir sosteniendo eso y lógicamente vamos a poner a disposición todo lo que sea necesario para que los compañeros que están detenidos hoy estén en libertad. ¡Gracias!